Trabajo y está trabajando. Otros artistas que también han reaccionado a lo que está sucediendo, El Chocolate, el rey de todos los reparteros. Qué lindo hablar de él comenzando el año con obras de caridad, con cosas positivas, ayudando a niños necesitados. Así viene el gran chocolateiro que publicó la campaña, los posts, que hizo como un retweet, como un repost de las campañas que está llevando a cabo Limay dentro y fuera de Cuba. Limay Blanco, el humorista, el muñiñuñi, el muñiñuñi, el humorista cristiano, el cristiano del humor, vamos a ponerlo así. Bueno, pues Limay, que ha estado muy activo junto a Claudia Valdés, junto a mucha gente que se le ha unido, recibió mensajes de Obi oficial. ¿Se acuerda de Obi, el chico cubano que está triunfando en el mundo boricua dentro del género urbano? Bueno, pues Obi le comentó a Limay que quería ayudar, que quería colaborar, que quería pagar, que quería aportar para poder ayudar a la niña. Inmediatamente que Chocolate vio el post de Obi, porque Chocolate conoció a Obi aquí. A mí que no me diga Chocolate, que ya él conocía a Obi. Él lo conoció aquí en este programa y ya quiere hacer un featuring con el Choco. Si te portas bien, en este 2021, yo te voy a conseguir un featuring con Obi oficial, underscore oficial, y van a hacer algo que se va a pegar y que va a ser lo más grande de la vida. Bueno, ¿qué le comentó el rey de todos los reparteros a Limay y a Obi? Chocolate dice, gracias, compa, gracias, Cere, gracias, Obi oficial. Y lo que se le ha formado a Limay en esta publicación, que hasta la señorita Dayana reaccionó también, porque la señorita Dayana que tú la ves bailando y tú la ves pisteando con sus nalgas nuevas, todo cortesía de Mike Cometic Surgery, tú dices, ay, la señorita Dayana está perdidita. No, la señorita Dayana está en lo que tiene que estar. Mira ahí, los datos para el envío, por favor. La señorita Dayana también le va a donar a Len, ¿eh? Y a mí me gusta andar sola, 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 sola. A mí me gusta salir sola, 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 sola. Mira cómo está la Dayana. ¿Cómo? Como cada Dayana, yo nunca la vi a ella tan corta, tan meneadora, cuando era una calandraca, ¿te acuerdas? Nunca la veíamos entregada y ahora sí, twerking y todo. Mira, mira que twerking hace lo más grande de la vida. Ay, pero siempre te moviste así, o ese movimiento te lo pusieron también en Mike Cometic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Mira, a Limay se le formó con todo esto de Ovi. La gente empezó a escribirle, Limay, Ovi quiere donar. Limay, llama a Ovi. Limay, Ovi está ahí. Limay, conecta con Ovi. Ovi, que yo sé que ves el programa o después lo ves más tarde. Ovi, contéstale a Limay, mi hermano. Limay, tienes que entender que seguramente Ovi, después que escribió eso, se fumó un porro. Como el que salió gigante fumando en la entrevista conmigo. Y a lo mejor se desconectó que no ha tenido tiempo de ver el mensaje. Limay justifica a Ovi y le dice que en un video, por favor, Ovi, si ves esto, contéstale. Mira aquí. Yo estoy llamando a Ovi, ya le mandé un mensaje a Ovi y no me ha contestado. No he visto el mensaje todavía, ¿entiendes? Ovi, Ovi, si ves este video, hermano, llámame, por favor, por favor. Oño, Ovi, contéstale. Limay, síguela escribiendo. Porque la sativa da una reacción y la índica da otra. No sabemos si la mezcló nuestro querido Ovi. Y por favor, a lo mejor, óyeme que Ovi es un muchacho que le gusta ayudar a la gente. Se buscó problemas cuando fue a Cuba y todo por ayudar a unos amigos del barrio. Quiere donar, Limay, insístele. Ovi, conéctate con Limay, por favor, hermano. Que yo sé que estás por ahí, dentro de una nube de humo, escuchando reggaetón. Por ahí andará nuestro querido Ovi.